Y de paso subí en la torre y... Gracias Lagarto, sí, efectivamente se va sintiendo el ascenso de la temperatura en este caso, en esta mañana de feriado. Nos hemos trasladado al barrio Patricios Este, en el centro vecinal más precisamente, porque ha habido un robo, un nuevo hecho de inseguridad que ha generado mucha desazón entre los vecinos, entre las personas que viven por aquí, porque todos son muy cercanos, este centro vecinal, organizan campañas solidarias, ahora estaban en la previa de los preparativos de la Navidad, y han sido sorprendidos por un nuevo hecho de inseguridad. Estamos aquí con Marcela, la presidenta del centro vecinal. Bueno, contame con qué te encontraste cuando llegaste el sábado. ¿Qué tal? Cuando llegamos el sábado, de hecho el viernes también habíamos venido, porque estamos con toda la previa, como dijiste, del árbol de Navidad, y bueno, cuando fuimos a poner la pava, nos dimos con que no teníamos la garrafa, empezamos a revisar todo y nos encontramos con un boquete en uno de los baños que teníamos cerrado, porque guardamos, no hay muchas habitaciones acá en el centro vecinal más que el salón, teníamos guardadas las pinturas, los elementos deportivos, y todas las cosas que no queremos que estén al alcance de las personas, de los vecinos, y bueno, rompieron las paredes. Si bien la pared tenía un problema de edilicio, pero ahora se movió todo, o sea, quedó el techo colgando, se movió. Yo creo que un golpe más que le dieran, se les venía todo abajo, con techo y todo. Pero bueno, la verdad es como vos decís, estamos muy, muy tristes, porque nuestro centro vecinal tiene un rol muy activo en nuestra comunidad, y bueno, y estas cosas duelen, estas cosas duelen. Y nosotros como centro vecinal tenemos también mucha actividad con respecto a la seguridad del sector, todo lo que tiene que ver con Rancagua. Y bueno, estamos trabajando mucho, pero necesitamos no sé qué, no sé qué porque estamos totalmente desprotegidos. Se llevaron las colchonetas, ropa deportiva, algunas cosas que han juntado con mucho sacrificio. Se llevaron elementos deportivos, una profesora de ejercicio funcional, y nos llevaron la garrafa, nos llevaron la garrafa del centro vecinal, y algunas herramientas que teníamos en la piecita. Me imagino a la Blanca Marcela porque estas cosas después las terminan rematando, vendiéndolas por dos pesos en las redes sociales, y a ustedes les cuesta mucho conseguirlas. A nosotros nos cuesta todo conseguir, todo. Y la estaban cambiando ayer por bebida alcohólica. Y eso duele, eso duele. Pero bueno. Qué pedo. Nosotros no le echamos la culpa a ningún otro barrio, porque los delincuentes los tenemos también acá en nuestro barrio. Entonces eso hay que reconocer. Todos dicen, no, vienen de otro lado, vienen de otro... No. Los delincuentes están en todos lados, en todos lados. Y eso da bronca. Da bronca porque muchas de las cosas que se hacen son para sus propias familias. Así como cuando roban comedores y asaltan lugares donde se hacen socialmente actividades para las mismas personas. Y eso es lo que más duele. Pero obvio que vamos a salir. Esto solamente a nosotros nos fortalece. Y así como compramos esa garrafa, los vecinos van a colaborar y vamos a comprar otra. Bueno, de eso se trata justamente Marcela, ¿no? Bajar los brazos. Ustedes pueden ver que han preparado ya el árbol de Navidad. Hay un concurso municipal, ellos van a participar a pesar del robo. Y siguen ahí recolectando robo, para donaciones, ahí lo pueden ver. La importancia, la garrafa, de volver a levantarse una vez que uno se cae. Con la bronca, con la angustia de esta inseguridad que no perdona, que recorre a todos los barrios de Córdoba. Y en este caso ha golpeado al centro vecinal de Patricio Este, que se vuelve a levantar para seguir poniéndole el pecho a la pandemia. Bueno, muchas gracias Mateo. Un saludo a todas las chicas y a los muchachos que trabajan ahí, que lo hacen de corazón, puro amor y cariño, desinteresadamente. Si pueden colaborar, ahí pueden llegar al barrio, al centro vecinal y acercar la ayuda. Gracias Mateo, gracias. Hasta luego. Bueno, 11.54.